Área de Ingenierías Idekel Abel Morrison Amador Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones 1999 Realizó una especialidad en telecomunicaciones en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Además, está certificado en redes de telecomunicaciones de próxima generación en China, del Wuhan Research Institute of Post and Telecommunications. En Guatemala, obtuvo el título de postgrado en parlamentarismo en la Universidad Rafael Landívar. Ha realizado múltiples cursos y certificaciones en Estados Unidos, en empresas como Motorola, Lucent, Nortel, entre otras. Es autor del primer libro sobre la historia de las telecomunicaciones en República Dominicana, titulado, Las Telecomunicaciones en la República Dominicana, Origen, Evolución e Impacto en el Desarrollo Económico. Es también el autor de los libros, La República Dominicana en la Sociedad de la Información y el libro, T&T, Tecnología y Telecomunicaciones, Preguntas y Respuestas. Es miembro del Instituto Internacional de Administración de Proyectos, PMI, con más de 15 años de experiencia administrando proyectos tecnológicos y los centros de datos en Codetel, Verizon, Claro, PRD y Tricom. El ingeniero Morrison es pionero en la difusión de tecnología en la República Dominicana, considerado una de las personalidades más influyentes en materia de tecnología y telecomunicaciones del país. Él puede fácilmente influir sobre cualquiera, pero él se interesa en los demás. Cuando tú te intereses en los demás, entonces es muy fácil influir. Es productor y conductor del popular segmento de tecnología Tecnoclick, del noticiario Telenoticias. Sus preocupaciones sociales lo han llevado a incursionar en la política, donde ha realizado aportes en la promoción de la tecnología como una herramienta para el desarrollo, logrando contribuir a que los temas relacionados a las tecnologías de información y comunicación formen parte de la agenda política y de las reformas de la República Dominicana. Ese nivel de calidad que él le trata de dar a todo lo que hace y determinar todo lo que empieza, a mí me ha influido, sin él darse cuenta, me ha influido bastante. Yo lo felicito, yo me siento altamente orgulloso de saber que tengo un amigo de ese nivel de calidad humana y de calidad profesional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video